El Colegio de Médicos del Estado Zulia fijó posición ante lo que consideran ellos una arbitrariedad con respecto a la detención de dos médicos residentes de cirugía del Hospital Universitario de Maracaibo sucedido hace unos días. Este jueves hicieron mención que irán al Ministerio Público con la finalidad de poder exigir la liberación que a su juicio es necesaria. Hay una deficiencia del 97%. Entonces, ahí es donde, lamentablemente, los familiares tienen que acudir a buscar soluciones alternativas comprando eso. Y el médico, en su posición angustiante de estar ahí tratando de ver cómo busca alternativas y recibe donaciones, recibe colaboraciones de pacientes que utilizaban en un momento medicamento y le quedaron y se los regalen, le dicen, mire, para que atiendas a otro paciente. Entonces, lo que recibimos son estas detenciones y privando de libertad a médicos y a personal sanitario que conlleva. Por eso, nosotros, el día de mañana vamos a comenzar acciones gremiales, vamos a tener protesta pacífica que vamos a realizar frente al Hospital Universitario a las 9 de la mañana. El Colegio de Médicos del Zulia hizo hincapié que ya están montados en formular la defensa y que procederán a ir al Ministerio Público para colaborarles a los abogados de los médicos detenidos, ya que estos aseguran que es más político que profesional y ven a los sanitarios como eslabones más bajos por críticas internas del PSV. Ellos saben muy bien quiénes son los que conforman esa mafia, no son los médicos ni el personal sanitario que conforman esa mafia. Y ese enfrentamiento entre ellos, político que existe entre las diferentes mafias, conllevan a esta detención de estos médicos que tratan entonces con eso de hacer una cortina de humo, ¿verdad? Al tratar de ocultar lo que es prácticamente que no se puede ocultar, como son la ineficiencia, la irresponsabilidad, la incapacidad de un sistema público nacional de aquí del Zulia que no tiene capacidad de respuesta. La misma directiva del Colegio de Médicos del Estado Zulia hizo mención que esto pareciera ser una corte política por la situación que se están evidenciando en cada hospital del Estado Zulia. Refirieron que no solamente está pasando en el Hospital Universitario de Maracaibo, sino que se extiende la misma problemática de la persecución a los médicos en la costa oriental del lago y demás ejes. Desde el Estado Zulia para Punto de Corte, Jorma Cruz.